... Después de haber efectuado durante los últimos meses un trabajo riguroso a través de la coordinadora que tengo el placer de presentar, está sentada a mi lado, se llama Linarejos Pérez Béjar, es la coordinadora del Área de Agricultura y Medio Ambiente de Linare. Y desde luego desde aquí transmitirles y darles la enhorabuena porque están haciendo un trabajo ejemplar en áreas que no era tradicional trabajar en Linare, como es el medioambiente y la agricultura. Porque siempre nos gustó decir que, y de hecho somos, hemos sido siempre industriales y hemos olvidado algo que representa en torno a un 20% de nuestra economía, como es la agricultura, y hemos olvidado también algo que es muy importante también para nuestra economía, como es el medioambiente. Bueno, el Partido Popular a través de la nueva ejecutiva decidimos diversificar todas estas actividades, las industriales, las agrícolas, las empresariales, el comercio, y como consecuencia de este trabajo que ya llevamos desarrollando en los últimos meses, pues ya están saliendo estudios que hemos hecho vinculados con la agricultura. Ofrecíamos una nota de prensa hace aproximadamente un mes y medio y actual y hoy concretamente ofrecemos esta rueda de prensa para explicar la situación en la que se encuentran nuestros caminos rurales, las infraestructuras vinculadas a las empresas agrícolas de nuestra ciudad. Este trabajo lo ha hecho Lina Pérez Béjar y todo su equipo y ella quizás será la persona que mejor les pueda explicar, que mejor les pueda detallar todas las actuaciones, todos los estudios, todos los trabajos que se han hecho en este tiempo y a la vez como una iniciativa del Partido Popular intentar ofrecer al equipo de gobierno una solución para esta situación, porque cuando el Partido Popular denunciamos que algo está mal no nos une ningún propósito que no sea el mejorar toda esta situación. Decimos lo que está mal y que sería recomendable arreglar, rehabilitar, volver a estudiar, reconducir, pues con la idea de contribuir desde nuestro Estado, como es la oposición, a mejorar las actuaciones que desde el equipo de gobierno socialista se desarrollan. Y hemos observado las dificultades, el mal estado en el que se encuentran muchas de estas vías, de estas infraestructuras agrícolas y ganaderas, por lo que yo, sin más dilación, le voy a dar la palabra a Lina Pérez, que sin duda nos va a explicar todo cuál ha sido su trabajo en estos últimos meses y cómo se puede remediar esta grave situación de la que adolecen actualmente todas nuestras infraestructuras vinculadas al emprendimiento y a las empresas agrícolas de nuestra ciudad. Lina Pérez no está para perder ni un solo recurso, ni un solo puesto de trabajo posible. Y bajo esas premisas y con esa determinación tenemos la ilusión de intentar respaldar cuantas actuaciones traigan aparejadas la consecución de nuevas bases de empleo y de intentar aflorar o resurgir de la economía linaresa. Y vamos a seguir trabajando en este sentido, porque la alternativa que nos abre la Comunidad Económica Europea viene aparejada con un montón de recursos para intentar explotar todos estos bienes que tiene la ciudad de Linares, sin menosprecio, sin desprecio, a otras gestiones que estamos haciendo vinculadas a la industria. El Partido Popular no para, consciente de la grave situación que está padeciendo nuestra ciudad, está trabajando de día, de noche, con todos los instrumentos y los medios de los que tenemos posibilidad para intentar trasladar a los vecinos de Linares que no vamos a dormir, que vamos a intentar impulsar al equipo de gobierno para que de una vez por todas se crea que Linares necesita del ímpetu y de la fortaleza de sus gobernantes, que dejen ya la desidia y la apatía, que se vayan al tajo, a las fábricas, a trabajar para propiciar un mejor futuro para nuestra gente que está sumida actualmente en la desesperación. Desde el Partido Popular no vamos a renunciar a ayudar al equipo de gobierno a traer nuevas opciones, denunciar aquello que se ha hecho mal en los últimos años, porque el Partido Socialista se ha desvinculado de un montón de recursos, de posibles recursos que hoy en día nos hubieran traído mejor situación socioeconómica que la que tenemos. Pero, en fin, como esto ya se ha producido con anterioridad, agua pasada dicen que no mueve molinos y nosotros queremos generar nuevas aguas que traigan nuevos molinos, nuevos vientos para desplegar nuestras velas, para traer nuevos puestos de trabajo y nuevas industrias y nuevos proyectos industriales vinculados también a la industria agroalimentaria, como es el caso que hoy nos ocupa. No vamos a renunciar. De hecho, estamos trabajando en todas las vertientes económicas en las que se pueda trabajar en la actualidad. En el área de Agricultura y Medio Ambiente del Partido Popular hemos venido recibiendo en los últimos tiempos, en los últimos meses sobre todo, quejas de la empresa agraria, de los empresarios agrícolas, sobre el estado de los caminos rurales, sobre todo porque esto dificulta cada año más la recogida de la aceituna. Ellos nos dicen, nos comunican que hay caminos que están impracticables, intransitables, lo achacan a varios factores. Por una parte, hay sitios donde han desaparecido las cunetas, otros sitios donde los cursos de agua han destrozado el camino. En otros casos, el firme está en mal estado y no aguanta el peso de los tractores, de la maquinaria agrícola, sobre todo cuando está cargada con la cosecha en campaña. Y lo achacan, sobre todo, en principio y principalmente a una falta de mantenimiento, porque no se actúa con periodicidad en un bien patrimonial del ayuntamiento, como son los caminos rurales. Y, por último, también las lluvias. Como todos sabemos, hemos tenido dos años, los últimos dos años, las inundaciones han deteriorado mucho toda la infraestructura agraria y no se ha cometido una actuación suficientemente contundente como para que estén resueltos estos problemas. Tenemos una serie de zonas más deterioradas, según ellos nos informan. Aquí hemos hecho un listado de al menos diez caminos que sabemos que han tenido alguna de ellos, algún arreglo, pero no están en condiciones. Cito algunos de ellos, los 500, por ejemplo, San Manuel, la Mesa de los Pinos, Náquer, que está muy deteriorado, Los Tercios, Masegosas, San Bartolomé, El Chaparral, Tobaruela, Tobaria, en fin, hay una serie de zonas, la zona de San Roque, la zona de La Tortilla, la zona de Cortijo Náquer, que están deteriorados. Las consecuencias son el difícil tránsito para llevar la aceituna a la almazara y, económicamente, hay tres cosas importantes que se ven afectadas por esto. Primero, la interrupción del paso en los carriles, no solo para la maquinaria que se queda atascada, sino para todos los que pueden y deben pasar por ahí para llevar la aceituna. Eso interrumpe el paso, interrumpe el tráfico normal, la pérdida de tiempo y de dinero que supone tener el resultado de la recogida de un día entero atascado en un camino, la maquinaria que se estropea, la cantidad de jornales que se pierden en lugar de recoger la aceituna en descargar esos, quitarle peso a esos remolques para poder sacar la maquinaria de allí y, no menos importante, la pérdida de calidad porque, en cuanto que se retrasa la amolturación de la aceituna, sabemos todos que le afecta a la acidez, que le afecta al rendimiento y que el aceite que se obtiene no es de la misma calidad que la que se amoltura rápidamente. Toda esta situación está así, sin grandes lluvias todavía este año, es decir, que, por suerte, la meteorología está dejando que la campaña se desarrolle bien, aunque ha bastado las lluvias de la semana pasada que fue un día y fueron pocas para que ya haya zonas donde había dificultad para sacar. Entonces, en el momento que esas lluvias sean más frecuentes e incluso cuando las precipitaciones excedan de lo normal, va a suponer un problema cada vez mayor. Para ser rigurosos y no hablar de las cosas sin saber de qué hablamos, pues hemos hecho un reconocimiento de los caminos, una comprobación del estado en que está y no hemos apoyado en el inventario de los caminos de titularidad municipal de Linares, que es un inventario del propio ayuntamiento, encargado por el propio ayuntamiento para cumplir la ley reguladora de bases del régimen local. Este es un inventario que le ha hecho un técnico del ayuntamiento que contiene el listado de los caminos con su nombre, con su numeración, el estado en que se encuentra cada uno, pormenorizado, es un estudio que es importante, era conveniente tenerlo a la mano y que coincide en la mayor parte en un porcentaje muy alto con las denuncias que hasta ahora no han venido haciendo los agricultores. En este inventario se recuerda una cosa que hay que tener muy en cuenta que es que los caminos son un bien patrimonial del ayuntamiento y que el ayuntamiento es el encargado de todo lo que se refiere a ello y hay ciento y pico caminos que son bien patrimonial del ayuntamiento, algunos de ellos están interrumpidos, incluso desaparecidos en algunos de sus tramos, no solamente deteriorados sino desaparecidos incluso y hay, se recuerda aquí también que los caminos públicos de titularidad municipal tienen un triple blindaje jurídico que son imprescriptibles, inembargables e inalienables, por lo tanto, creo que el ayuntamiento debe de estar al tanto de cuidar todo esto, ¿no? Una vez que tuvimos conocimiento de todo esto y hicimos este trabajo pues fuimos a los recursos que se podían usar para esto, entonces nos encontramos que hay un recurso muy importante que viene de la Comunidad Económica Europea que son los planes Encamina 1 y Encamina 2, tenemos constancia que aquí se ha hecho algo con respecto a los planes que creemos que se ha solicitado, estos planes tienen un presupuesto muy elevado para toda Andalucía, son 118 millones de euros en la última convocatoria y el reparto se hace en función del número de explotaciones por municipio, para la provincia de Jaén aproximadamente eran 18,8 millones de euros la segunda más beneficiada puesto que Jaén es una provincia tradicionalmente agrícola, lo novedoso de estos planes es que la financiación era al 100%, es decir, las corporaciones locales no tenían que poner ningún dinero y nos llega información de que se ha hecho algo, se ha aplicado estos planes pero una información un tanto confusa, no sabemos qué cuantía de fondos se han solicitado y sobre todo no sabemos qué criterio se ha seguido de prioridad sobre qué caminos se ha hecho la actuación en prioridad con respecto a otros, ¿no? La verdad es que muchos de los caminos siguen en mal estado, el criterio no sabemos cuál ha sido pero las inundaciones y la falta de mantenimiento hacen que sigan en mal estado. La obra de los planes en camina debieron terminarse en el 2012 pero ha sido a toda luz insuficiente puesto que el propio inventario que es del año 2013 ya recoge el mal estado en que está en esos caminos por lo tanto aunque las obras estén terminadas que no sabemos si lo están pues se evidencia que las inundaciones y el mal estado que tenían previamente hace que sigan siendo impracticables muchos de ellos. Esto nos preocupa sobre todo ahora que llega la campaña de aceitunas que todavía no tenemos lluvias pero que sabemos que en cuanto que la lluvia entre en acción pues va a suponer muchas pérdidas económicas. Por último hemos intentado un poco encuadrar el municipio de Linares defendiendo nuestra tesis de la importancia de la agricultura en Linares que creemos que no la defiende mucha gente pero nosotros estamos empeñados en ello pues Linares como beneficiario de este tipo de planes y de otro ayuda a infraestructura otra ayuda a infraestructura agrícola pues hemos buscado el número de explotaciones que tiene nuestro municipio en el CIMA que es el sistema oficial el sistema de información multiterritorial de Andalucía es donde se contabilizan las explotaciones agrícolas que tiene cada municipio Linares figura con 926 explotaciones esto es un número que dicho por sí solo a lo mejor no significa mucho a gente de fuera del sector incluso le puede sorprender este dato porque en Andalucía el 70% de los municipios tienen menos de 500 explotaciones y municipios con más de 700 explotaciones solamente hay un 18% en toda Andalucía con lo cual nos consideramos que estamos en esa cúspide de la pirámide que somos municipios con suficientes recursos agrícolas como para ser tenido en cuenta en ese sentido en este caso con esta cantidad de explotaciones estaríamos en un estrato muy superior y las ayudas por infraestructuras agrarias que no hubieran correspondido están en torno a los 175 o 200.000 euros para el arreglo de caminos un arreglo y un dinero que ejecutan las pymes locales según el plan en camina siempre se ejecuta esta obra por parte de las pymes locales con lo cual el beneficio es doble puesto que se arreglan los caminos por un lado y las pymes locales reciben trabajo que ahora mismo con la situación que tenemos en Andalucía y en nuestra provincia pues es muy importante estos jornales que se pueden generar visto en Jaén pues Jaén hemos dicho ya antes que es la segunda provincia más beneficiada de este tipo de planes es una provincia fundamentalmente agrícola y nosotros queremos reivindicar la situación que tiene Linares como municipio con una agricultura importante representa el 20% de nuestro PIB las industrias que antes nos mantenían y otras actividades económicas han ido bajando y la agricultura se mantiene de momento es un sector que está en alza que es permanente que nunca ha dejado de estar aquí está muy bien buscar que vengan industrias que vengan comercios y buscar actividad industrial para Linares pero lo que no podemos hacer es descuidar lo que ya tenemos que es nuestra agricultura nuestra tierra el olivar el cereal la ganadería extensiva la ganadería de Lidia todo eso tiene una importancia que debemos de hacerla de mantenerla y de tenerla muy en cuenta por último a mí me gustaría decir que Linares necesita en el momento actual que estamos necesita producir y necesita crear puestos de trabajo y la agricultura y la ganadería produce y crea puestos de trabajo y es mío y la ganadería es mío lo que no City tiene que hacer es mío lo que no